Buen día, sí, además te voy a adelantar que tenemos una alegría enorme y quiero disfrutarlo porque era un anhelo y una cosa pendiente del club. Bueno, la idea de mejorar lo que es la infraestructura. Exacto, o sea, con el gimnasio, el club lo tenemos bien, el gimnasio y esto va a ser la culminación. Bueno, un predio que se ha hecho una importante inversión. Sí, sí, es un sacrificio enorme, pero gracias a la ayuda del municipio podemos llegar al fin. Una cosa que tendría que haberla terminado antes del fin de año, pero el tiempo y las complicaciones y el de los fondos, ¿viste? Se demoró, pero llegamos. ¿Esto le va a permitir al club generar nuevos ingresos de dinero, de recursos económicos? Exacto, porque tenemos que arrancar ya con los chiquitos para de ahí conseguir gente que se acerque al club para manejarlo, porque nosotros ya estamos en el final. Bueno, a ver, usted ya marca la idea de poder trabajar para tener divisiones inferiores, sabemos que se está trabajando también para tener fútbol femenino. También, sí, hay un entusiasmo bárbaro en el fútbol femenino y con los chicos va a ser lo mismo, porque ahí van a empujar los padres. Eso fue la idea nuestra cuando arrancamos con el futuro del gimnasio, que se demoró por cuestiones reglamentarias y nos costó mucho, que si no hubiera sido por eso hubiéramos terminado antes y hubiéramos recurrido o vuelto a la liga como era la obligación. Y mi promesa, porque yo no quise abandonar el club hasta que no tuviéramos el reintegro al fútbol de la liga, que Trochas era un club que fue uno de los fundadores y nació con el fútbol, por eso. Bueno, entonces, mañana a mediodía se inauguran todo este complejo de cancha. El complejo de cancha y eso ya anoche que pasé jugando ahí con las luces y todo, es un espectáculo eso, además que la Trocha se merece eso, porque ha quedado muy lindo todo lo de la Trocha, el pavimento de la 42, eso viene a ser un redondeo del complejo. Bueno, la última, y ya se está trabajando en los vestuarios para la cancha de once, para poder jugar con reserva también ahí. Exacto, estamos apurando porque esto siempre en el mes que viene está, espero que antes de la primavera esté, así podemos arrancar.